La sociedad académica bolivariana de Colombia, en cumplimiento de su función de definir pensamiento y ejemplar desempeño vital de nuestro libertador Simón Bolívar, queremos hacer llegar algunos aspectos importantes de nuestra historia republicana. Hoy estamos en el 64to encuentro virtual número 64 sobre un tema importantísimo que se llama Venezuela cuna del libertador en una crisis sin precedentes históricos. La presenta el expresidente de Venezuela, doctor Pedro Carmona Estanga. Él es venezolano y residente en Colombia desde el año 2002, pero es también colombiano de adopción desde el 2018. Es economista de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, PhD en Economía de la Universidad S.A.D. de Buenos Aires, Argentina. Ha sido, es magíster y especialista en docencia e investigación universitaria de la Universidad Sergio Arboleda, con honores cum laude. Programa de alta gerencia de Inmildo Calgurus, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. Sus principales actividades han sido, la primera como presidente del gobierno de transición democrática constituido en Venezuela en abril del 2002. Presidente y vicepresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámara. Presidente y vicepresidente de la Confederación de Industrias de Venezuela con Industrias. Presidente de la Asociación Venezolana de Industrias Químicas y Petroquímicas. Presidente de la Cámara de Comercio y Integración Venezolano-Colombiana, CAVECOL. Vicepresidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX. Miembro del Consejo Espresarial Venezuela-Estados Unidos, CEBEU. Presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, CEBEU. Presidente de la Empresa Química Benoto, CAVECOL. Aditivos Orinoco, C.A. Benoco Trading Company y promotora Benoco. Miembro de las Juntas Directivas de Industrias Benoco. CIVENSA, CIDRÓGICA de Venezuela, Polímeros de Venezuela y la Cámara Nacional de Grasas y Lubricantes. Ha sido embajador en el Servicio Exterior de Venezuela desde 1979. Comisionado presidencial para los asuntos de integración de Caracas, Venezuela. Miembro de la Junta de Acuerdos de Cartagena, Comunidad Andina y Coordinador de la misma en Lima, Perú, en 1979 a 1985. Representante plenipotenzario de Venezuela en la Comisión de Acuerdos de Cartagena y Presidente de la misma. En el 89 y 90. Director por Venezuela de la Corporación Andina de Fomento, CAF. Y el Banco del Desarrollo del Calibre, Balbao. Director de la Cooperación del Sistema Económico Latinoamericano, CELA. Director del Instituto de Comercio Exterior de Venezuela. Subdirector de Política Económica y Jefe del Departamento de Negociaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Negociador y delegado en diversos foros relacionados con la integración, el comercio exterior y las relaciones económicas internacionales. En sus actividades económicas que han sido sumamente importantes, ha sido y es profesor titular de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, de la Escuela de Negocios Prime Business School. Es director del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía de la Universidad Sergio Arboleda. Y director de la Maestría en Gestión Energética. Director fundador de la Maestría en Administración de Negocios MBA, Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda. Profesor de posgrados en la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Politécnico Colombiano y en la Escuela de Negocios de la Universidad del Rosario. Es profesor y profesor y conferencista en varias universidades colombianas y latinoamericanas, director y jurado de numerosos trabajos de maestría y doctorado. Es autor de varios libros académicos y de publicaciones investigativas. Ha sido condecorado por los gobiernos de Perú, Chile, Colombia y Venezuela y he recibido honrosas distinciones académicas, internacionales y empresariales. Es miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia. El tema que hoy nos va a tratar es Venezuela, cuna del libertador en una crisis sin precedentes históricos. La presenta el ilustrísimo expresidente de Venezuela, don Pedro Carmona Estana. De manera que con gran orgullo le doy la palabra al señor expresidente. Bueno, muchas gracias presidente Miguel Santamaría, señores académicos, es un gusto poder dirigirme a ustedes una vez de nuevo. Lo hice ya hace un tiempo atrás en una conferencia anterior que denominamos Bolívar y la integración latinoamericana. Y hoy nos dedicaremos más a una historia reciente, contemporánea, pero que tiene que ver mucho con no solo la terrible y dolorosa crisis que afecta a Venezuela, cuna del libertador, sino también las proyecciones o irradiación que tiene sobre nuestra región latinoamericana y en particular sobre Colombia. Primero, ver acá en la foto a la derecha, la casa natal del libertador en la ciudad de Caracas. Por eso, al hablar de la cuna del libertador, hay que pues remontarse a este lugar de nacimiento del libertador, muy próximo a una cuadra de lo que es hoy la Plaza Bolívar de Caracas. Yo trabajé durante algún tiempo al lado de la casa natal en un edificio contiguo en una de las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela hace ya unos cuantos años atrás. Pero la crisis de Venezuela, que decía desde proporciones históricas, me hizo pensar en lo que significa para un país, para una nación, la pérdida de la libertad. Y encontré un pensamiento de Salvador de Madariaga que quiero destacar porque de alguna manera exalta ese valor fundamental que tiene que ver con la dignidad del hombre, con los valores fundamentales del ser humano. Les voy a pedir disculpas si en algún momento tengo tos, pero todavía estoy saliendo de una afección gripal, afortunadamente no COVID. Decía el Salvador de Madariaga, escritor español de la angustia a la libertad, lo siguiente. La libertad es la esencia misma de la vida. No es mera circunstancia cuya presencia mejora o su ausencia empeora. Es la vida humana, el mismo aire que respira el hombre como espíritu consciente. Sin libertad no hay hombre, ni hay comunidad, porque el hombre cae al nivel de la bestia y la comunidad a la del rebaño. Es un pensamiento claro, fuerte, pero que destaca ese valor esencial del ser humano, que desgraciadamente no solo se ha perdido en el caso de Venezuela, en la cuna del libertador, sino que lo estamos viendo acosada en el momento actual por las tendencias autoritarias o autocráticas que tienden a expandirse no solo en nuestra América Latina, sino en otros lugares del mundo. No podemos tampoco olvidar que ayer se conmemoraron los 200 años de la constitución de Cúcuta y es por ello la oportunidad para exaltar esa visión integradora del libertador, a lo cual me referí en aquella conferencia de hace ya creo que un par de años, y más bien lamentar que esa visión integradora, esa visión que se adelantó quizás tanto en el pensamiento, en el legado del libertador, no ha encontrado en la más bien cortedad de miras de la dirigencia regional latinoamericana un eco, y por ello nos encontramos en la región, divididos, empobrecidos. Y en el caso de nuestra Venezuela, un régimen autocrático, tiránico, que lo ha destruido, como lo veremos ya con algunas cifras, está promoviendo a su vez movimientos extremistas antidemocráticos en la región, que en el fondo son un fraude a quienes utilizan, secuestran el nombre del libertador y su ideario. Y desde luego es lamentable decirlo, en el caso de Venezuela, las Fuerzas Armadas, esa institución importante, noble, importante, que cumplía un papel institucional relevante, ha sido mutada, transformada en un partido político armado y en una, yo diría, distorsión por completo de lo que debe ser el papel de una institución tan relevante. Y al respecto, valga la pena recordar apenas unas de las que tantos ante historiadores connotados como ustedes existen, existen que más bien desvirtúan en lo que hoy trata de fusionarse en una visión totalitaria y militarista en el mal sentido de la palabra. Pero recuerdo aquí algunas frases del libertador que son pues más que reveladoras. Primero, el tema de la justicia, que afecta ciertamente a varios de nuestros países y de los cuales no está exento Colombia. Es quizás el reto principal que en lo institucional tiene Colombia. Hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad, decía Bolívar. El modo de gobernar bien es emplear hombres honrados, aunque sean enemigos. Esa gran lucha que hoy libramos y tenemos que continuar contra la corrupción en todas sus fases. La distorsión del tema militar, un soldado feliz, no adquiere ningún derecho para mandar a su patria, no es el árbitro de las leyes ni del gobierno, es el defensor de su libertad. El sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es gobierno. En el régimen absoluto, el poder no tiene límites. Es insoportable el espíritu militar en el bando civil. Si no hay respeto sagrado por la patria, las leyes y las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo. La anarquía destruye la libertad, la unidad conserva el orden. Mi único amor ha sido el de la patria, mi única ambición su libertad. Apenas unas pocas frases, pero que podríamos llenar, llevando a su justo término el pensamiento y el ideario del libertador Simón Bolívar. Pero en el caso de Venezuela, y remontándonos a la historia contemporánea, aun cuando es una historia contemporánea de 62 años, que es lo que lleva ya la revolución cubana en el poder, y que ha tenido una influencia determinante en lo que es hoy la crisis venezolana, y además las injerencias en varios de los países en lo cual no ha estado exenta Colombia. Pero recordando apenas los antecedentes principales, debo decirles que Venezuela estuvo en la mira de Fidel Castro desde el día en que triunfó la revolución cubana el primero de enero del 59 año. Era un objetivo estratégico, como no ha sido también la exportación de la revolución a Colombia, Bolivia y algunos países africanos en su momento. Cuando no logró el apoyo que Fidel buscaba de Rómulo Betancur, presidente electo de aquel momento, Cuba comenzó a fomentar la lucha armada en Venezuela en los años 60. Entrenó guerrillos, apoyó tres intentos de desembarco de guerrilleros, de invasión al país, entre ellos del nuevo fusilado general Ochoa. La institucionalidad militar venezolana fue capaz en los años 60 de derrotar militarmente a la guerrilla, a la lucha armada, y algunos de los líderes fueron reyactados. Pero luego de la derrota militar, de la insurgencia guerrillera, la estrategia tiró hacia el objetivo de infiltrar las Fuerzas Armadas Venezolanas y comenzar con un proceso de formación de cuadros de jóvenes, entre los cuales estuvo Hugo Chávez y muchos de sus compañeros luego comprometidos en los intentos de derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Carlos Andrés Pérez. Así que cuando Chávez entra a las Fuerzas Armadas, a la escuela militar, ya venía con procesos previos de formación de cuadros de ideologización y por eso su objetivo fue formar una logia militar de izquierda conspirativa que, desde luego, tuvo entonces una actuación lamentable posteriormente. Por su parte, el régimen cubano, que dependió fundamentalmente de la Unión Soviética durante tanto tiempo, una vez que se disolvió la Unión Soviética y cayó el muro de Berlín, entró en un periodo especial de austeridad, además, por supuesto, exacerbado por el bloqueo de Estados Unidos, de manera que todo esto coincide cronológicamente con el momento en que Chávez intenta derrocar mediante una insurgencia militar cruenta al gobierno de Carlos Andrés Pérez. No lo logró. De nuevo, la institucionalidad castrense apoyó la constitucionalidad y derrotó abiertamente a Chávez y a los grupos insurgentes. Pero sí, de alguna manera, esos intentos de Chávez debilitaron al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. Y se encontró más adelante una excusa, la de una destitución constitucional de Carlos Andrés Pérez en el año 93 por el hecho de brindar un apoyo financiero al gobierno que apenas nacía de Violeta Chamorro en Nicaragua, que encontró el gobierno totalmente destruido en un caos económico sin un centavo en las arcas del Banco Central de Nicaragua. Entonces, Carlos Andrés Pérez apoyó, mediante una aprobación que hizo el Consejo de Ministros, un traslado de recursos en la partida secreta de la Presidencia de la República por 17 millones de dólares al gobierno de Violeta Chamorro, que no tenía ni siquiera en su momento seguridad personal. Era un tema de seguridad también para el Caribe y para Venezuela. Pero esa fue la excusa que llevó, pues, a la defenestración de Carlos Andrés Pérez. Lo que fue, así lo ha dicho, inclusive lo he escrito en uno de mis libros, un error histórico del cual todavía estamos pagando sus consecuencias. después de los intentos de golpe, todos lo sabemos, Chávez fue detenido, estuvo un par de años, pero con un tratamiento prácticamente de un preso que podía recibir todas las visitas y que siguió conspirando desde la cárcel. No se sometió a juicio a pesar del intento inicial de Carlos Andrés Pérez de llevarlo a una corte marcial, pero ahí está, pues, las democracias tratan con pinzas a quienes desde adentro tratan de demolerlas. Y más adelante, pues, Caldera concedió, pues, el máximo perdón a Chávez el sobreseguimiento de la causa, lo que le permitió quedar libre y sin mancha en 1994, fecha en la cual hace sus dos primeros viajes al exterior, Chávez, uno a Colombia, recibido por Petro, que lo recibe en su casa y lo relaciona con la izquierda colombiana y lo lleva a los lugares históricos. Pero, más adelante, en diciembre del 94, Fidel Castro, que tuvo entonces una visión de lo que podría significar en ese momento Chávez en ayuda a los propósitos de exportación de la revolución, lo recibe entonces en el aeropuerto José Martí de La Habana con honores de jefe de Estado, con alfombra roja y le organiza un célebre acto en la Universidad de La Habana, a partir de lo cual Chávez, deslumbrado y, por supuesto, identificado también con la revolución cubana, Castro se convierte en su mentor político y algo más, casi que en su padre afectivo y lo va guiando hacia el camino electoral en circunstancias en que Venezuela vivía un tránsito primero de estabilidad macroeconómica durante décadas pero comenzó en los años 80 un ciclo de precios muy bajos del petróleo cuando llegó Chávez al poder el precio del petróleo era de 8 dólares el barril hoy estamos a 80 pero llegó hasta 142 dólares el barril en el boom que luego recibió Chávez y que le permitió disponer de recursos abundantes para las finalidades políticas que tenía entre manos todo ese ciclo de precios bajos del petróleo de austeridad significó que también hubo cansancio en el país respecto al bipartidismo los dos partidos que se habían alternado en el poder Acción Democrática y COPEI pero aquí está el punto que hay que destacar que es que en ciertos momentos los pueblos buscando cambios dan saltos al vacío y eso fue lo que ocurrió en Venezuela yo fui testigo de excepción de cómo había gente que decía si el país está buscando un cambio démosle la oportunidad a Chávez y si no resulta bueno no podrá estar más de cinco años en el poder como lo decía la constitución de 1961 llega entonces triunfa Chávez en diciembre de 1989 y convoca a una asamblea constituyente en 1998 dije mal anteriormente diciembre de 1998 y al llegar convoca a una constituyente que ha sido la línea que hemos visto y que estamos hoy presenciando también en el caso chileno y la que intenta inclusive el nuevo gobierno de Pedro Castillo en el Perú entonces convoca por una vía inconstitucional a una asamblea constituyente se aprueba la nueva constitución sin consulta a pupitrazos con una mayoría total abrumadora de la corriente oficialista porque se hizo también una manipulación ya en ese momento para tener una mayoría total con manipulaciones inclusive matemáticas y como si fuera poco se crea un congresillo supraconstitucional para manejar la transición entre la constitución del 61 y la del 99 y fue la que permitió iniciar la conquista del poder absoluto es decir conculcar la independencia de los poderes etc como si fuera poco la asamblea nacional que fue la denominación unicameral que se le dio en la nueva constitución concede a Chávez poderes extraordinarios para gobernar mediante decretos leyes eso a través de las leyes habilitantes y todo esto entonces determina ya la deriva autocrática y por supuesto socialista que caracterizó el gobierno de Hugo Chávez que trató de implantar también un gobierno digamos de un estado omnipotente omnipresente intervencionista controlador es decir sustituir a la iniciativa privada por un poder gigante macrocefálico del estado de manera que eso también comenzó con un deterioro de la situación económica no obstante repito el boom petrolero que tuvo la suerte Chávez de tener durante el periodo especialmente del 2005 al 2010 eso permitió también inyectar muchos recursos financieros al Caribe especialmente por supuesto a Cuba en una forma privilegiada le llegaron a regalar hasta 100.000 barriles diarios de petróleo y aún hoy en la crisis que afecta Venezuela se le entregan 50.000 barriles diarios de petróleo a cambio de este gran contingente de cubanos que tienen presencia en Venezuela en distintas actividades pero entre ellas en el control de sectores claves del país incluyendo los de la inteligencia y seguridad del estado eso permite entonces esa gran cantidad de recursos asumir un gran papel político de irradiación política hacia el Caribe en la práctica se le estaba regalando petróleo a los países del Caribe y Centroamérica a cambio por supuesto de una compra de conciencia de una lealtad pero por otro lado también permitió financiar muchos proyectos políticos y entre ellas las actividades de lo cual hablaremos del foro de Sao Paola todo esto llevó pues a la conocida crisis política de abril de 2002 en una combinación de tres factores primero esta inquebrantable voluntad autocrática de Hugo Chávez de gobernar por decretos leyes la más importante la politización de petróleos de Venezuela las joyas de la corona la que fue segunda empresa energética del mundo convertida hoy en ruinas en chatarra y también la vulneración de contratos colectivos de allí que la intención después de la crisis militar que ocurrió por el rechazo del estamento militar de cumplir órdenes de Chávez de atacar de repeler una manifestación enorme pacífica con armas de guerra fue la que provocó entonces el anuncio de la reforma el anuncio inclusive de una renuncia que llevó entonces a la formación del gobierno de transición que trataba de llenar el vacío de poder y llamar a elecciones que no era otro objetivo justas y con garantías para salvar la democracia que luego desde luego ha quedado totalmente conculcada en su independencia al tomar entonces por asalto al Tribunal Supremo de Justicia al CNE y a todos los órganos del poder público pero también la adopción del voto electrónico facilitó entonces la manipulación de todos los comicios posteriores y desde luego ahí sí como les decía la intensificación de expropiaciones el debilitamiento del sector privado y ese gigantismo de Estado fallido lo que hace que hoy en Venezuela sobreviva tan solo el 20% del total de empresas industriales agropecuarias y comerciales que existían en el año 98 y trabajando a bajísima capacidad pero además la politización de PDVSA llevó entonces al despido de los mejores recursos de los mejores recursos humanos del país que fueron despedidos y ese fue también punto a la politización y a desvirtuar el papel de PDVSA el inicio de la debacle de petróleos de Venezuela de las joyas de la corona como ya dije muerte de Chávez en el 2013 fraude contra Capriles que ganó las elecciones de marzo del 2013 y por supuesto la elección de Maduro como el sustituto como el sucesor fue un tema no solo pues apoyado abiertamente por Cuba por considerarlo pues una figura más dócil y cercana porque sin tener formación académica sí cumplió con un proceso también de formación de cuadros en Cuba durante casi dos años en el año 90 y todo ello lleva entonces a la situación de deterioro de la economía y de la por supuesto condición social del país Venezuela el país de oportunidades el país de inmigración como lo fue durante tantas décadas pues se vio envuelto entonces para hacer esa parte corta en un proceso de hiperdevaluación e hiperinflación de miles por ciento solo en el 2020 fue de tres mil por ciento pero en años anteriores llegó a ser mayor y consecuentemente una hiperdevaluación fíjense ustedes algo incomprensible cuando llegó Chávez al poder el tipo de cambio el Bolívar por dólar por dólar era de una paridad de 570 Bolívares por dólar hoy el tipo de cambio después de las reformas y de la eliminación de 14 ceros entre Chávez y Maduro es equivalente a 500 billones de Bolívares por un dólar equivalente del que recibió Chávez en el año 99 500 billones es decir millones de millones eso ni siquiera en el momento en el año los años 20 en la gran crisis e hiperinflación alemana después de la primera guerra mundial se vio solamente en Zimbabue se vio un fenómeno similar en África manera que el deterioro económico que ha sufrido el país hace que solo en estos últimos 7 años estamos hablando de años anteriores el producto interno bruto de Venezuela ha caído en 81% 81% es decir el PIB de Venezuela se ha colocado entre los más bajos de los países más pobres de América Latina después de haber sido tradicionalmente la cuarta economía de la región siempre después de Brasil México y Argentina el PIB per cápita que era el más alto de América Latina está hoy en 1739 dólares per cápita es decir el más bajo después de Haití es decir es parte de lo que podemos evidenciar en cifras sobre la destrucción que ha ocurrido y mirenlo en cifras absolutas de 438 mil millones de dólares que era el PIB en el 2013 fue el año pasado de 48 mil millones de dólares con unas reservas internacionales exiguas de 5.300 millones de dólares compárese con las reservas de Colombia que son superiores a los 40 mil millones de dólares y en este fenómeno hiperdevaluación hiperinflación el gobierno ha tenido que acceder a una dolarización de facto de la economía es decir el 60% de las transacciones en la economía venezolana se están haciendo en dólares pero no todo el mundo gana en dólares es verdad que hay servicios que se están prestando y denominando en dólares pero el venezolano de a pie y la otrora poderosa clase media muchos de ellos jubilados como lo veo inclusive en mi entorno familiar están pues arruinados sin ir más lejos y aunque esto suene anecdótico la jubilación de mi esposa es de dos dólares mensuales después de haber desde luego prestado largos servicios al país también de manera que esta reforma monetaria de tres ceros de once ceros durante la administración de Maduro la última de ellas se hizo efectivo el primero de septiembre que es todavía maquillaje ¿por qué? porque no se está atacando la causa fundamental de la hiperinflación que es la emisión inorgánica de dinero por parte del Banco Central de Venezuela para financiar gasto público eso es del ABC de la economía y obviamente mientras esto no no se corte no se corrija continuará la hiperinflación de manera que veremos que pese a que le quitaron ahora seis ceros desde el primero de septiembre al signo monetario veremos que crecerán de nuevo los ceros en la medida en que no se ataque el problema de fondo como si fuera poco frente a la crisis de petróleo de Venezuela que ya les relataba la producción petrolera que llegó a ser de tres millones cuatrocientos mil barriles diarios en el momento en que Chávez asumió el poder es apenas hoy de seiscientos mil barriles diarios y una crisis increíble el país con las mayores reservas junto con Arabia Saunita de petróleo en una crisis de combustibles de gasolina de diésel dramática las seis refinerías de las más grandes del mundo están todas convertidas también en chatarra o trabajando al diez por ciento de su capacidad de manera que esa crisis de combustibles está siendo apenas paliada por suministros de Irán que se ha convertido en el nuevo socio estratégico del país y que por otra parte no teme a sanciones de Estados Unidos porque es un país también sancionado la crisis social ustedes deben haber visto esta semana comentarios de televisión y de prensa sobre la última encuesta en COVID que es una institución dirigida por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas mi alma mater pero que es una encuesta seria que realizan sociólogos economistas analistas en fin que indica que la crisis venezolana se está traduciendo en los récords todavía mundiales de inflación en caída del producto interno bruto y de desempleo América Latina no ha visto una crisis de esta magnitud no obstante que en los años 60 70 vimos crisis tremendas en Argentina en Brasil en Chile pero todo esto está llevando la magnitud de esta crisis a un éxodo que solo se equipara ya en las cifras actuales al éxodo sirio a raíz pues de la gran guerra civil que confrontó en años recientes pero de venezolanos huyendo por razones de supervivencia decía al principio que el país de inmigrantes por primera vez se convierte en un país de inmigrantes pero ya no solo las primeras oleadas de profesionales calificados o inversionistas sino que ahora después de todo tipo de gente inclusive de la marginalidad que huye por un plato de comida virtualmente miren estas cifras de la encuesta en COVID la mortalidad infantil subió de 12 a 26 por mil la esperanza de vida al nacer para los nacidos en este periodo 2015-2020 bajó en casi 4 años la esperanza de vida al nacer los servicios públicos colapsados y la infraestructura agua electricidad aseo Venezuela era un referente en materia eléctrica y de servicios públicos y desde luego en su magnífica infraestructura incluyendo obras como el metro de Caracas que eran un orgullo y que se encuentran hoy en un alto grado de desarrollo algo preocupante la desnutrición la desnutrición afecta no sólo a las generaciones actuales sobre todo de niños sino a las generaciones venideras hoy Venezuela no es sólo un país muy desigual al nivel de países de algunos países africanos como Nigeria Congo Zimbabue sino que esta cifra que es reciente la vieron ustedes esta semana el 94% de los hogares en nivel de pobreza es decir no sólo la destrucción del producto interno bruto del empleo de las empresas generadoras a su vez de riqueza sino que este nivel de pobreza y el 77% en pobreza extrema subiendo 9% desde el último año en que se había hecho esta encuesta además de una desigualdad demostrada en el llamado coeficiente de Gini que sólo es comparable a la de Nigeria y un salario mínimo que aquí aparece en 2,4 dólares mensuales pero que se deteriora día a día con la hiperinflación que todavía vive Venezuela es decir hay un 77% de venezolanos que no puede cubrir la canasta alimentaria en las familias más pobres el desempleo es mayor hay gran inactividad en la población mayor de 15 años 44% de los mayores de 15 años inactivos y 8 millones de venezolanos sin un empleo formal la inasistencia de los niños en las escuelas es dramática simplemente no pueden mandar a los niños a las escuelas ni siquiera por poder cubrir su alimentación y sus pasajes lo que está entonces provocando una gran escalada de deterioro del sistema educativo nacional además del sistema de educación superior que se encuentra virtualmente en ruinas pero a pesar de eso el gobierno se empeña en conculcar también la autonomía universitaria y en asfixiar a las universidades por la vía de presupuesto aquí hay otra cifra importante la asistencia escolar de jóvenes de 18 a 24 años bajó a 25% han quedado más de 2.300.000 estudiantes por fuera desnutrición crónica de 30% en menores de 5 años segundo peor lugar de América Latina colocado también frente a los países más pobres del mundo y a la vez unas burbujas que son verdaderamente que exacerban el rechazo porque se ve frente a esta pobreza unas burbujas de gente cargadas de dólares de nuevos ricos con riquezas indebidas que están viviendo entonces y que solo son el 5% de la población en una forma chocante de yo diría exhibir una riqueza en una forma repito repudiable en la crisis política pues es claro lamentablemente hace tres años la OEA fracasó en aplicar la carta democrática y el tratado interamericano de asistencia recíproca en mucho porque los países del Caribe no acompañaron la votación que hubiera permitido invocar precisamente una carta firmada en Lima pues en el año 2001 que tiene como propósito velar por la existencia por la prevalencia de regímenes democráticos en la región y a todas estas las instituciones internacionales por ejemplo las Naciones Unidas la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que preside Michelle Bachelet que no es precisamente una mujer de derecha en tres informes ha documentado desapariciones extrajudiciales detenciones torturas inhabilitaciones y por supuesto cuerpos paramilitares además de un cuerpo que se creó en la policía que es el principal promotor de los mayores atropellos y por supuesto la rueda giratoria o la puerta giratoria de presos políticos que entran salen y muchísimos inhabilitados así como organizaciones también políticas que han provocado desde luego sanciones internacionales como las que conocemos de Estados Unidos disensos también de parte de ex colaboradores de Chávez ha habido también numerosos militares presos pero en definitiva se han cerrado las puertas los caminos hacia salidas pacíficas y hoy en día más que una emergencia humanitaria yo me atrevo a decir que en Venezuela lo que ocurre es un genocidio de allí que muchos de los que plantean que habría condiciones para que en Venezuela se invoque aquel principio de las Naciones Unidas de el derecho a proteger a un pueblo que está siendo objeto de un más que genocidio todavía un exterminio sería procedente pero obviamente una medida de Naciones Unidas tendría que pasar por el Consejo de Seguridad donde se cuenta con el veto de Rusia y de China que han sido lamentablemente pues aliadas de esta terrible tragedia la hegemonía informativa del Estado es total y la presión sobre los medios los medios independientes han desaparecido subsisten alguno que otro portal desde luego por los medios de las redes sociales y del internet y la dolarización como ya decía afectando a las clases más desposeídas y sobre todo también al que fue un baluarte en Venezuela la clase media una clase media poderosa en la parte política no hay duda de que el apoyo internacional y geopolítico que ha recibido el gobierno de Maduro de estas potencias y las dificultades de unificar la posición de los grupos de oposición ha impedido que la transición que se inició con esperanza de Juan Guaidó y del gobierno de transición no haya cumplido ese objetivo de cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones limpias con un régimen que está ciertamente aferrado al poder y que ha estimulado también la división en las toldas opositoras que además están pues de alguna manera enfrentadas en ciertos casos por el tema de los diálogos de la procedencia o no de los diálogos con el gobierno o de la participación o no en elecciones como las que vienen próximamente el 21 de noviembre en Venezuela y en ese sentido después de esta falta de consolidación del objetivo planteado originalmente por el gobierno de transición o el gobierno provisional de Juan Guaidó pues se han iniciado unos diálogos en México ahora en agosto pasado que tienen a Noruega como mediador y el acompañamiento de Rusia y de Holanda desde luego que los antecedentes no permiten ser optimistas en cuanto a los resultados del diálogo de México primero porque previamente hubo intentos de diálogos uno con la participación del Vaticano luego otro en Oslo Noruega otro en Barbados otro en Santo Domingo siempre la constante el patrón de conducta fue ganar tiempo el régimen y recibir oxígeno de manera que el ambiente que prevalece hasta ahora respecto al diálogo de México es de escepticismo ojalá y se abriera alguna puerta pero definitivamente cuando se ven las condiciones que está poniendo Maduro del levantamiento de las sanciones como una condición para avanzar en un diálogo pues es inaceptable las sanciones son hoy el único medio a través del cual se puede presionar al régimen para eventualmente lograr en algún momento que haya elecciones limpias justas y con garantías y Estados Unidos claramente ha dicho que eh acompaña la posibilidad de que estas negociaciones de México avancen pero que no levantará sanciones si es que no hay garantías claras de una salida electoral limpia democrática con garantías en Venezuela por su parte la situación de seguridad social en el país se ha agravado enormemente veámoslo nada más en la crítica situación de frontera perdón la frontera colombo-venezolana desde la guajira hasta bichada se ha convertido en una zona gris controlada por grupos criminales algunos dicen Venezuela es hoy no solo un estado fallido o un arpostado o un estado forajido en realidad Venezuela está convertida en una amenaza a la paz no solo de Colombia sino continental incluyendo a los Estados Unidos porque estas fuentes hacia el narcotráfico afectan también la seguridad nacional en los Estados Unidos entonces la situación de frontera es verdaderamente calamitosa es tierra de nadie está controlada por todos los grupos irregulares incluyendo desde luego como ya lo sabemos el ELN las disidencias de la FARC y en general las bandas criminales algún oficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas me decía estamos viviendo la conformación de una de una verdadera con un consorcio digamos de organizaciones criminales una confederación de organizaciones criminales y por supuesto todas ellas dispuestas a apoyar al régimen precisamente a cambio de esta pues impunidad con la cual se puede trabajar y lo hemos visto pues en la lucha en Apure entre los grupos entre dos grupos criminales la segunda Marquetalia Argentin Duarte por otra parte el ELN pues el que ya sabemos controla controla espacios importantes de frontera en toda la zona fronteriza pero tiene presencia en 16 de los 23 estados de Venezuela es decir esa presencia masiva de organizaciones criminales hace pues que haya una situación de anarquía peligrosa y desde luego de albergo también a grupos terroristas no solo ya de nuestra región sino también del Medio Oriente ¿no? entonces en esa secuencia pues de elecciones fraudulentas etcétera pues y de ilegitimidad de las instituciones del régimen de Maduro y de antes de Chávez pues no hay una esperanza que nos permita decir tenemos a la vista una salida la Unión Europea también acompaña ahora los diálogos de México pero a su vez se dice pues que el comisionado para los asuntos exteriores de la Unión Europea Borrell que fue el canciller de Pedro Sánchez a veces ha jugado ambiguamente en su postura así que la amenaza a la estabilidad de la región y a Colombia pues hace que haya que ver con mucha preocupación el tema y una nueva geopolítica porque ya no es un problema de oposición gobierno en Venezuela o de anarquización del país hay una nueva geopolítica donde Cuba es dueña del país pero China Rusia Irán Turquía y el mundo islámico han funcionado además de la formación de estos grupos colectivos paramilitares etcétera que han tenido también alianzas con los grupos Hezbollah Hamas la FARC el ELN y obviamente que adicionalmente el accionar del foro de Sao Paulo no es algo que podamos considerar que sea un tema de teorías conspirativas el foro de Sao Paulo ha trabajado sistemáticamente en estrategias de apoyo a las protestas a la violencia en la región y por supuesto que en todo ello el régimen está contando sobre todo en las zonas de frontera con el apoyo frente a cualquier amenaza de conflictos de invasión de Estados Unidos supuesta con todos estos grupos que están pues a la a la defensa del régimen se habla de ayer antier los anuncios de reapertura de la frontera colombo-venezolana no se ha materializado apenas removieron pues algunos contenedores y hay un paso muy selectivo está una foto de hoy ¿no? y obviamente que esta zona de frontera que ha sido siempre entre el norte de Santander y Táchera una frontera muy viva pues claro mira con esperanzas esta renovación pero que tendrá que ser como lo dijo el presidente Duque gradual y que no sirva pues a finalidades estrictamente políticas o electorales del lado venezolano sobre la acción del foro de Sao Paulo es casi que redundante hablar pero nada más les quiero decir que el foro de Sao Paulo nació en su momento como un punto de encuentro de la izquierda radical trató también de compensar los efectos que recibió Cuba después de la caída de la Unión Soviética y para enfrentar confrontar el llamado consenso de Washington inicialmente fue constituida por 60 partidos hoy son 120 por Colombia los miembros del foro de Sao Paulo los inscritos al menos con distinto grado de actividad son el movimiento progresista el partido Alianza Verde el partido comunista de Colombia el polo democrático alternativo presentes por el socialismo la Unión Patriótica la fuerza alternativa revolucionaria del común y la verdad es que la llegada también que hablaba al principio de Chávez en Venezuela le dio un gran aliento al foro de Sao Paulo ¿por qué? porque no solo hubo apoyo financiero sino político y no fueron pocos los triunfos que logró capitalizar el foro de Sao Paulo muchos presidentes entre ellos por ejemplo Lula y Dilma Rousseff todo el movimiento en los que estuvieron Tabaré Vázquez y Pepe Mujica Michel Gachelet eran afines al foro de Sao Paulo Evo Morales Rafael Correa en Centroamérica también el Frente Farabundo Martí con Mauricio Funes y Sánchez Serén Lugo Donel Fernández en fin de manera que la acción concertada permitió triunfos importantes de movimientos afines o allegados al foro de Sao Paulo este señor que es Alejandro Peñas Cruz es un venezolano que se dedicó a investigar el foro de Sao Paulo y por ello fue detenido y neutralizado fue considerado un peligro fundamental en Venezuela pues en algunos de sus libros comenta los distintos encuentros que son 26 los últimos de ellos en Caracas y en julio del 2019 presencial y en agosto del 2020 virtual y él tiene dos libros uno el foro de Sao Paulo una amenaza continental y otro más recientemente que se llama la guerra cultural del foro de Sao Paulo donde ya lo que demuestra por cierto lo tengo acá porque es reciente y lo que demuestra es que hay no solo una estrategia sistemática de debilitar la institucionalidad democrática e impulsar la llegada al poder de movimientos afines al foro de Sao Paulo sino una nueva guerra que es la cultural del foro de Sao Paulo basada entre otros en temas de el manejo de las banderas del indigenismo de la teología de la liberación del ecologismo de la tecnología del género de la santería del relativismo de la ruptura de los vínculos con iberoamericanos o hispánicos como elementos de la estrategia son dos de los libros que amenazan este tema pero lo que si tenemos que recordar y tener presente es cuáles fueron algunas de las estrategias definidas por el foro de Sao Paulo una de ellas no solo del respaldo que se convierte ahora como una posibilidad de vuelta al poder en Brasil sino articular todas las plataformas y redes del movimiento popular y estos llamados centros de formación política en América Latina y por supuesto cuando se hablaba del caso chileno la solidaridad activa con el pueblo contra Piñera que ahora está por cierto a portas de un juicio político y con todas las causas de los movimientos estudiantiles y del pueblo mapuche lo que si se evidenció a raíz de esto fue conexiones internacionales en todas estas protestas de tiempo reciente también en estos pronunciamientos del foro de Sao Paulo en la línea de lo que señalaba del libro de Peña Esclusa pues se identifica el foro con temas como los movimientos LGTBI las minorías étnicas etcétera pero también el repudio abierto a la persecución entre comillas en Colombia excombatientes etcétera fustigan fustigan claramente al gobierno de Duque supuestamente por entorpecer el gobierno de paz el acuerdo de paz y luego siempre identificación con la revolución cubana rechazos también a lo que hacía Lenín Moreno en el Ecuador la persecución entre comillas o también la política exterior del Salvador la solidaridad con todos los movimientos revolucionarios de la región y por supuesto que algo increíble fue atreverse a rechazar el foro de Sao Paulo los informes de la señora Bachelet de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en Venezuela que yo que les dije torturas el tema de también de ejecuciones extrajudiciales etcétera y presos políticos y se atrevieron a decir que esto no refleja en absoluto la realidad venezolana por un enfoque sesgado y parcializado a favor de la extrema derecha atreverse a negar lo evidente pues lo que todo el mundo puede tener a la vista pues indica como las cosas pues se están moviéndose con una clara orientación ideológica de manera pues que en agosto pasado estuvieron también la FARC como anfitriones y el grupo de Puebla donde están un grupo de expresidentes como Lula Pepe Mujica Fernández el actual presidente de Argentina Zapatero de España Maduro Samper Rousseff Lugo Correa Evo Morales en fin es un aliado con una fachada más potable del foro de Sao Paulo y entre otras cosas en agosto del año pasado la delegación colombiana mostró su alegría alboroso por la detención de Uribe y la denominó el inicio de la tormenta olivariana con esta expresión textual ha comenzado a funcionar la justicia y nuestro trabajo de años hay jueces con gran conciencia revolucionaria politización de la justicia punto punto inicial de nuestra conversación de hoy pero también miren ustedes lo que hay que tener presente las estrategias del foro de Sao Paulo para aprovechar la pospandemia la debilidad de los estados el desempleo el hambre para organizarse en contra del sistema generar movilizaciones tanto en Chile Colombia Ecuador etcétera formación de guardias paramilitares reformas constitucionales que se tratan de promover incluyendo el caso de Perú donde desde luego habrá una confrontación en torno a la convocatoria o no de la de una asamblea constituyente como lo quiere como lo quiere Pedro Castillo cosa que no ocurrió en Chile donde lamentablemente el presidente Piñera cedió ante la enorme presión de la desbordada violencia en la convocatoria pues a la asamblea nacional constituyente entonces el tema de la equidad de género del racismo de la lucha antiimperial desmitificar las religiones movimientos esotéricos en fin lo que ya hablamos anteriormente pero propiciar el control de los medios de comunicación promover el aborto símbolos nacionales reformas de la educación control ciudadano movilizaciones tomas planificadas debilitar los partidos políticos georreferenciación de empresarios y infiltración de las instituciones e impulsar estructuras paralelas a las del estado caso Nicaragua caso Venezuela pues son más que reveladores invasiones reparto de propiedades de manera que no son simplemente teorías conspirativas son cosas que están allí definidas y escritas en las estrategias de estos grupos de izquierda radical reunidos allí en el foro de Sao Paulo el triunfo pues peronista en Argentina más en Bolivia Pedro Castillo en el Perú pues son también elementos de aliento a esta estrategia y desde luego lo que estamos a la espera de lo que pueda pasar en Colombia pero ciertamente que aquello de pasar de la brisa a la tormenta bolivariana ¿qué es lo que quiere decir? estas palabras de Maduro son muy reveladoras dice dijo hace apenas un par de años dijo Maduro el plan de los líderes de la izquierda en el foro de Sao Paulo está en pleno desarrollo y se está cumpliendo en la perfección todas las metas que nos hemos propuesto se han realizado esto es producto de la unión de los movimientos revolucionarios de América Latina el Caribe y el mundo estamos revitalizados los partidos de izquierda deben seguir articulándose para conseguir los fines propuestos en dicho encuentro aquello que dicen los abogados a confesión de parte relevo de pruebas en nuestra región desde luego mucha yo diría perplejidad primero en Chile triunfó la izquierda en la asamblea nacional constituyente pero con una inexplicable abstención de los movimientos de centro y de derecha increíble como hubo abstención en Perú entonces ¿a qué está jugando el centro y la derecha democrática absteniéndose en forma masiva? se salvó milagrosamente Ecuador con el triunfo del Azo pero ciertamente pues que las incertidumbres sobre el tema de Colombia los grupos que han propiciado los paros y bloqueos para debilitar al gobierno van logrando objetivos de allí que yo piense que Colombia tiene ante sí también a raíz de todo este análisis un tema que es acuerdos en lo fundamental ¿qué es lo fundamental? no es ni siquiera la lucha entre partidos etcétera ni entre candidaturas es defender la constitucionalidad la libertad y la democracia y desde luego que todo eso atraviesa también por la necesaria lucha muy firme contra el narcotráfico que es causa de muchos males y que irradia y permea mucho a las instituciones del país también conscientes de que hay que aproximarse más al pueblo que está empobrecido por la pandemia y que todo eso es terreno abonado para las ofertas populistas sin perder de vista que el objetivo y lo recuerdo como si fuera hoy de Chávez era la conformación de una gran Colombia revolucionaria y hay que tener presente que Colombia es una pieza fundamental codiciada y que la dispersión como ya ocurrió en el Perú 18 candidatos presidenciales triunfó Castillo en la propia Bolivia el candidato de Santa Cruz de la Sierra debilitó la posibilidad de el triunfo de una corriente democrática y bueno llevó a darse al poder en definitiva todas las demostraciones de América Latina en dispersión llevan a tragedias políticas que esperamos que no ocurran pues en el caso venezolano lo dejo hasta ahí porque después hay comentarios que tengo sobre las relaciones de Venezuela Irán y por supuesto el papel de Rusia y de Turquía pero desde luego pues sería ya ampliar mucho y abusar del tiempo de ustedes de manera que no puedo sino darles las gracias dejar estas reflexiones que son duras ¿no? que me arruden del corazón muchas de ellas pero de las cuales tenemos que estar muy conscientes y de allí pues que si es que el presidente lo considera adecuado pues cualquier comentario o pregunta pues estoy a su disposición para absorberla muchas gracias señor presidente usted ha hecho una conferencia verdaderamente extraordinaria luminosa que nos pone frente a una situación gravísima que se está viviendo en el continente indudablemente estamos frente a un peligro sumamente grande porque los ejemplos que estamos viendo en los países que ya se han sido tomados por la izquierda verdaderamente están conduciendo a esos pueblos a las más atroces consecuencias y sobre todo a una situación que parece que no tiene de horizonte de manera que lo que usted ha dicho señor presidente es algo verdaderamente iluminante porque eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta en Colombia estamos al pie de un gobierno sumamente corrompido como es el de en este momento Venezuela y tenemos muchas amenazas internas estamos viendo cómo crecen los movimientos izquierdistas a unas velocidades atroces están tumbando nuestros héroes están acabando con nuestras tradiciones están insultando a la patria todo esto con el fin de ablandarnos para que podamos no solamente tal vez asustarlos sino tal vez nos volvamos tolerantes con las iniciativas de esta terrible amenaza que nos está cayendo su conferencia ha sido absolutamente admirable señor presidente yo le agradezco con toda el alma lo que usted ha dicho en el día de hoy porque es para Colombia un punto absolutamente fundamental creo que lo que usted nos ha dicho hoy es un ejemplo verdaderamente terrible para que nosotros tomamos en cuenta sus conclusiones sus investigaciones y sobre todo sus maravillosos expedientes muchas gracias señor presidente de nuevo a nombre de todos los oyentes y sobre todo de la sociedad bolivariana de la economía de la economía por el que usted es miembro y le agradezco profundamente su participación ahora quiero invitar a los a los señores participantes a ver quién tiene intervenido a ver el almirante ahora mismo doctor Carmona verdaderamente usted ha hecho una exposición muy muy clara sobre una problemática que la venimos viendo y la venimos sufriendo especialmente los colombianos porque verdaderamente vemos yo no sé hasta qué punto con gran indiferencia por gran por el grueso de la población de que estamos tomando el mismo camino que ustedes cruzaron hace unos años ya para llegar a la situación de tener un gobierno completamente marxista leninista con todos los abusos que eso ese tipo de gobiernos tiene y vemos verdaderamente lo que se está presentando en el aspecto político y no solamente fue como pudieron por medio de elecciones poder subir Chávez al poder pero también recordemos como Allende subió en Chile que fue verdaderamente la proliferación de candidatos proliferación que la estamos viendo aquí en Colombia es decir hoy día prácticamente creo que son más de 60 los candidatos que están inscritos aspirando a ser presidentes de la república que lo hay de todos los tonos de todos los colores pero verdaderamente lo que está mostrando es que no hay una cohesión excepto la cohesión que tiene la izquierda para subir al poder de manera que usted lo que nos ha mostrado nuevamente nos refleja el grave problema en que nosotros estamos y se lo agradecemos porque eso nos tiene que ayudar a pensar que por el camino que vamos vamos mal yo tengo un par de preguntas porque no salidas de esta de esta conferencia sino mirando la situación que todos conocemos de Venezuela todos sabemos que el salario mínimo o los salarios no el mínimo sino los salarios que tiene hoy los venezolanos no les alcanza absolutamente para nada y que verdaderamente el país está llegando a sobrevivir en base a la utilización del dólar pero yo tengo la es decir mi inquietud es de dónde salen los dólares para vivir si vemos que la industria venezolana la desaparecieron la minería venezolana tan rica y tan potente está en en un nivel mínimo el comercio internacional prácticamente no existe entonces de dónde de dónde puede sacar el pueblo las divisas para poder tener los dólares que les permiten les permita sobrevivir es algo que yo siempre pienso y no he encontrado una una aclaración de dónde puede venir eso y el segunda la segunda inquietud que tengo es que a raíz de la situación sanitaria presentada en el mundo entero con el coronavirus de Venezuela no se sabe nada y aparentemente no hay registros de que hayan tenido una pandemia fuerte no sé si es que lo pueden ocultar o si verdaderamente no lo han tenido o qué ha pasado yo tengo ese par de preguntas y le agradecería si usted me puede aclarar algo al respecto con mucho gusto almirante gracias por sus palabras igual que muchas gracias a las palabras amables del presidente Miguel Santa María bueno un punto que yo quería destacar antes de responder sus dos preguntas es la preocupación que a mí me genera en el caso de Colombia la confusión que hay en la juventud colombiana desde el punto de vista de cultura política o de terreno abonado a estas nuevas ideas revolucionarias y populistas si en algún sector si en algún segmento hay que tratar de contribuir a clarificar que lo importante en este momento como lo puse como primera reflexión al principio de la charla la libertad la democracia como valores fundamentales que no pueden producto de circunstancias debilitarse pero la labor pedagógica principal está hacia la juventud y respecto a sus preguntas lo primero es sobre de dónde salen los dólares para alimentar digamos a una economía que está en dolarización de facto lamentablemente es también del hecho de que Venezuela es fuente del narcotráfico a la que están asociados lamentablemente muchísimos grupos de poder inclusive el llamado cartel de los soles de la minería ilegal la extracción de oro ha sido tremenda en el país pero no solo es oro sino también coltán que son los minerales pues raros y costosos que se están utilizando en la industria electrónica y toda clase de actividades ilegales de manera que dentro de esta percepción del estado fallido está también la consideración de que Venezuela está convertida en una gran y anárquica lavandería de dólares hoy podría cualquiera irregular colombiano ir a Venezuela y por la vida del mercado negro alimentar de dólares es cierto que también hay remesas de emigrantes venezolanos que pueden estar en 4 o 5 mil millones de dólares por año pero que ayudan pues a los familiares que están afectados por la situación de manera que por allí están las fuentes principales de financiamiento porque por el contrario ha sido más bien Venezuela la que ha financiado a otros países en el Caribe y Centroamerica de una forma abundante sobre todo en tiempos anteriores entonces esas dos consideraciones pero había una primera pregunta que usted me formuló me la recuerda antes de lo de la fuente de los dólares le pregunté también sobre el coronavirus como así sobre el coronavirus como todo en Venezuela en Venezuela no hay estadísticas lo que era también una tradición de magnífico el Banco Central de Venezuela todos los ministerios producían magníficas estadísticas salvo encuestas como las que comenté de lo económico y social de ENCOVI en la Universidad Católica no hay encuestas que sean o informaciones oficiales como lo vemos en el resto del mundo sobre las campañas de vacunación lo que sí se sabe es que la afectación por la pandemia está siendo muy alta y que el sistema de salud está colapsado están llegando vacunas especialmente rusas la Sputnik pero en cantidades que han sido suficientes y desgraciadamente inicialmente aplicadas con ventajismo para gente allegada a la función pública la situación de inmunización del rebaño en Venezuela está muy lejos y el impacto de la pandemia también está siendo muy duro como no hay tampoco cifras probablemente muy verazos en casos como el de Cuba etcétera muchas gracias doctor Pedro Carmona sí le tengo esta esta pregunta sí la vicepresidenta de Venezuela Dulce y Rodríguez él sí él sí Rodríguez hace el anuncio de que se abre la frontera eso es una cosa supremamente rara porque atravesaron los contenedores a raíz de una acción democrática que pretendió hacer el presidente interino Guaidó en el segundo acto aparece el presidente Maduro invitando a industriales colombianos a que inviertan en Venezuela teniendo en cuenta ese marxismo leninismo que no quiere nada con la empresa privada a mí se me hace que es una figura un tanto un tanto de piel de lobo disfrazado de oveja y en tercer lugar el presidente nuestro presidente Duque dice la prensa hoy que da una respuesta contundente al soberano al señor presidente de Venezuela Maduro en este juego de frontera yo soy de Cúcuta en este juego de frontera hubo reacciones tanto en Cúcuta como en Bogotá pero también en Venezuela uno se imagina que esa abertura de frontera no va a funcionar la trocha sigue funcionando para la gente de manera que con su visión de presidente ¿cómo interpreta estos actos? doctor y con mucho gusto pues mire hasta ahora no son sino anuncios efectistas ¿no? sí algunos lo atribuyen también a una razón electoral de las elecciones de noviembre especialmente para el estado Táchira donde el que llaman protector del estado Táchira Freddy Bernal que es también un hombre con un prontuario bastante importante pues quiere capitalizar como cierta tranquilidad que pueda generar una reapertura gradual de la frontera yo considero que independientemente de las diferencias una cierta normalización de los pasos de frontera con el control de las autoridades y de la bioseguridad ese es necesaria la destrucción de valor usted que es de Cúcuta que ha ocurrido en esas zonas de frontera que eran ejes vitales de comercio de intercambio etcétera ha sido inmensa inmensa pero pensaría también que aparte de esos objetivos políticos electorales ya lo ha dicho el presidente Duque aquí no vamos a admitir chambonadas dijo él utilizó esa expresión sino que todo esto tiene que hacerse gradualmente el día en que haya un cambio político en Venezuela que espero que sea más pronto que tarde que Dios me dé vida para verlo el restablecer relaciones comerciales como las que existieron entre Colombia y Venezuela dos países no solamente hermanos históricamente unidos sino que económicamente habían alcanzado grandes vínculos recuérdense que todavía estando Chávez en el poder el intercambio llegó a tener como punto pico en el año dos mil 2008 siete mil trescientos millones de dólares de intercambio bilateral y para Colombia Venezuela llegó a ser el primer mercado para manufactura para productos de alto valor agregado y además Venezuela llegó a ser el segundo mercado global para Colombia hubo un tejido empresarial que se destruyó eso habrá que restablecerlo el día que haya un cambio o Venezuela tendrá que reincorporarse a la comunidad andina o por otro lado habrá que hacer un tratado de libre comercio colombo-venezolano en el marco quizá del tratado de Montevideo de 1980 en fin pero esos nexos habrá que reconstruir y desde luego volver a poner orden en una frontera anarquizada que es tierra de nadie y que es el terreno abonado para para que el crimen actúe a la sombra como lo está haciendo muchas gracias al mando a la mesa gracias gracias doctor Miguel Santa María bueno pues primero felicitar al doctor Carmona por su detallado diagnóstico de las causas y evolución de la situación política y económica en Venezuela fue un recorrido pues histórico muy detallado de las causas y de los pormenores que llevaron pues a la debacle en la cual está hoy nuestro hermano país de Venezuela me pareció interesante la comparación que hizo con a nivel económico con otras economías del mundo que están en situación de pobreza pero me parece que hay una confusión que muy respetuosamente quisiera aclarar y es que usted menciona a Nigeria comparó a Venezuela con Nigeria y dijo que Nigeria era uno de los países más pobres del mundo no es Nigeria sino Níger en África hay dos países que son Níger y Nigeria Níger es el que fue colonia francesa es un país sin costa tiene una población de unos 20 millones de habitantes y como usted lo dijo un producto interno bruto comparable al de per cápita comparable al de Venezuela es más es aún más bajo 1.154 dólares por habitante ¿sí? al año y tiene un producto interno bruto total como de 20 mil millones de dólares Nigeria que fue colonia británica es un país petrolero tiene 200 millones de habitantes y tiene un producto interno bruto total de 1200 millones de dólares para un producto per cápita de 6000 dólares por habitante entonces es Níger Níger es el país más pobre de África en este momento y uno de los países más pobres del mundo si no el más pobre entonces es Níger sí correcto voy a hacerle esa aclaración muy toda la razón y lo agradezco es un lapsus casi que tipográfico por ser porque sé muy bien lo que es Nígeria sí sí me imaginé que podría haber sido un lapsus pero pues se lo agradezco voy a hacer la aclaración pero estar estar a la par de Níger ya hay mucho decir claro por supuesto es terrible y lo que usted mencionó de la hiperinflación esas hiperinflaciones existieron sí en Alemania tras la primera guerra mundial existió en Yugoslavia también cuando colapsó la 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 hubo una hiperinflación también hubo otra en Hungría al 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 antes hacia antes de la primera guerra mundial o después y en Zimbabue como usted lo mencionó Zimbabue llegó a tener un un billete de un trillón de dólares ¿no? y cómo no claro increíble muchas gracias muchas gracias a usted y muy muy ampliamente las causas de la situación en Venezuela ojalá que Colombia no siga ese camino por favor lo deseamos don Roberto Pardo gracias Miguel doctor Pedro quiero felicitarlo y unirme al mensaje de todos nuestros compañeros porque fue como siempre maravillosa su presentación desafortunadamente el el inventario que usted tuvo que presentarnos sobre su país pues es deplorable y la situación económica financiera social militar de su país es es deplorable es desastrosa y ojalá podamos ver ese Venezuela de antes en un plazo muy corto yo quería aprovechar con su venia doctor Pedro usted mencionó este tema y fue el proceso o los procesos electorales que se han surtido allá que han sido absolutamente tramposos viciados totalmente y que han permitido que la dictadura se perpetúe durante todos estos años yo quiero hacer un comentario al margen y es que nuestro congreso nacional aprobó el nuevo código electoral y parece ser estamos en proceso de investigación que el sistema de smartmatic que fue utilizado y ha sido utilizado en Venezuela va a ser implementado aquí en Colombia para el próximo proceso electoral el presidencial y el de congreso entonces yo sí quiero que usted de pronto nos ayude posteriormente para hacerle un seguimiento todo ese tema y alertar a todos los compañeros de nuestra sociedad bolivariana para que estemos pendientes y alertas sobre ese punto específico que es la mejor herramienta para que nos puedan destruir en las próximas elecciones presidenciales y se tomen el poder a pesar de que esa no es la voluntad nuestra muchas gracias doctor Pedro sí sí un punto muy importante el que toca y el que yo mencioné de cómo a través del voto electrónico y de la precisamente contratación inicial de la firma informática se pudo manipular el resto de todos los procesos electorales que han ocurrido en el país en una forma abierta porque primero no se han permitido auditorías de las máquinas adecuadas y en segundo lugar porque se dice que hay una conexión bidireccional de las máquinas con un centro secreto de control donde se puede ver en tiempo real cómo está votando el país y con manipular el 10% de las máquinas bidireccionalmente se puede ganar una elección entonces un tema muy delicado Smartmatic por lo demás fue una empresa que fue adquirida por el gobierno en su momento de Chávez que utilizaba máquinas que no eran de votación sino que eran máquinas de juegos era una empresa establecida en Boca Ratón muy extraña pero que luego ha tenido una evolución posterior pero si diría que es un tema vital en la medida si es que en Colombia se decidiera adoptar un sistema electrónico las garantías de auditorías tienen que ser absolutas de lo contrario las máquinas dicen lo que el software indique que haga de manera que en el en el foro Atenas en nuestra comisión electoral hicimos un estudio bastante importante y profundo y la el sistema no permite esas auditorías no lo permite hablar entonces usted va a pedir la información le dicen no estos son los resultados y listo nosotros no tenemos por qué mostrar el proceso interno del sistema de tal forma que eso no hay garantía ninguna y segundo como cosa anecdótica digo yo detrás de esto hoy uno de los mayores accionistas de Smartmatic es el señor Soros eso evolucionó si eso no hubiera garantía de que por ejemplo haya una contrastación entre los tickets que se depositan y por supuesto lo que las máquinas registran en sus actas sería un camino peligrosísimo es verdad que el sistema manual colombiano tiene otras falencias como son la posibilidad de compra del voto y todo lo demás pero la más peligrosa eso se puede controlar así es los sistemas de las planillas y demás pero Smartmatic no tiene ningún tipo de posibilidad de llegar al sistema en algún momento decía yo anecdóticamente cuando vean llegar a Smartmatic de Colombia abran los ojos y salgan a correr lo único que no podemos hacer es salir corriendo hay que enfrentarlo Jaime Uregón muchas gracias doctor Miguel bueno doctor Carmona bueno yo como primera medida me solidarizo con las distintas opiniones de los ilustres colegas doctor Carmona no sé si se acuerde de mí yo también estoy vinculado con la Universidad Sergio Arboleda y tuvimos oportunidad de hablar un par de veces sí 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 lo recuerdo muy bien bueno sí señor muchísimas gracias una pregunta solamente pues después obviamente de felicitarlo por por esa integral exposición que nos ha hecho ustedes sobre la problemática de el hermano país uno de los aspectos que uno ve que ha sido bastante negativo y ha obrado en favor del mantenimiento del gobierno espúrio ha sido la división de la oposición usted lo mencionaba precisamente yo quisiera preguntarle qué aspectos de la etiología de ese fenómeno pudiera usted identificar que que den luces sobre la mejor forma de contrarrestarlo más temprano que tarde como usted también lo lo comentaba de antemano muy agradecido por su comentario sí muchas gracias yo diría que lo que está faltando en Venezuela es aquello que acá en Colombia atribuían a palabras de Álvaro Gómez Gustavo acuerdos en lo fundamental lo fundamental es salir del régimen no puede haber pretensiones políticas ni grupales ni personales extemporáneas si no hay unas elecciones limpias si no hay alternabilidad del poder que se van a estar disputando digamos preeminencias cargos posibilidades o estar pensando en quienes podrían ser los que en el futuro ejercen el poder y el gobierno ha sido extremadamente hábil dentro de las enseñanzas marxistas y fidelistas de dividir a la oposición por una parte en algunas oportunidades ha llegado a comprar conciencias de algunos dirigentes políticos con ofrecimientos de prebendas o de dinero o de negocios por un lado cosa que es triste y lamentable pero por el otro tratando de dividir en estos temas de diálogo por ejemplo la oposición entre partidarios y no partidarios del diálogo con el gobierno yo podría decir que hoy inclusive dentro de la institución que yo presidí la digamos la la cúpula empresarial la como dirían en España la patronal empresarial venezolana ha habido divisiones también sobre las posturas recientes de algunas directivas que han sido más conciliadoras porque en el fondo por ejemplo para la dirigencia empresarial venezolana los principios filosóficos están en torno a la libre empresa libre iniciativa libertad democracia y dignidad del hombre tampoco el movimiento empresarial y gremial puede desviarse de esos objetivos y ha habido algunos pragmáticos más condescendientes que han pensado estos son los señores que atienden el teléfono en el Palacio de Miraflores pues ya hay que hablar con ellos también hablar sobre temas que tengan que guarden relación con el funcionamiento tan limitado que está de la economía pero no para temas políticos como si participar o no en las elecciones de noviembre o cosas por el estilo entonces mientras tanto hoy en día por ejemplo hay dos grupos claros en el país quienes están sentados en México que tienen alguna esperanza porque son los que llaman el G4 los partidos básicamente acciones democráticas un nuevo tiempo etcétera primero justicia y el grupo donde ustedes habrán visto identificados a María Corina Machado a Diego Arria también Antonio Leresma y algunos otros que han dicho esto es una farsa o un engaño nuevo del gobierno para ganar tiempo y para lograr reconocimiento entonces el diálogo de México en el cual yo no tengo tampoco como ya les dije esperanza más bien escepticismo puede ser una nueva oportunidad del régimen para para tratar de con este apoyo de Noruega de Rusia etcétera buscar espacios para que le levanten las sanciones pero no para abrir el camino al restablecimiento de la democracia y de las libertades en el país entonces me me subo más al al modo escepticismo respecto a los resultados de México pero la división existe habría que por encima de todo esto buscar la unidad de propósitos en el rescate de la libertad y la democracia y luego si son 27 organizaciones de la oposición ya vendrán las punas y las disputas posteriores por las vías electorales y de búsqueda del poder muy bien muchas gracias doctor Carmona encantado señor presidente a ver mi coronel adelante gracias muy amable en primer terreno la felicitación para el presidente Carmona indudablemente nos ha dado una cátedra de todo lo que se ha expresado con relación a los países bolivarianos hay un hay un hecho supremamente grave que no se le ha dado pienso yo sino muy tangencialmente la importancia que tiene que es la destrucción del monumento a los héroes es el primer paso de todo lo que nos ha transmitido el presidente Carmona es la realización es el hecho concreto más grave tangible visible de toda esa cosa que nos espera y que está a puertas de ser una realidad con nosotros con Colombia también la forma como se ha hecho ese desafuero de irrespeto de desconsideración y de todas las averías que puede tener una acción del gobierno se cometió y se hizo por parte del distrito de la alcaldía de Bogotá la hazaña con que fue destruido el monumento sin una justificación real sino con una disculpa de que el metro iba a tener alguna instalación en ese sitio porque no se buscó otro sitio menos costoso menos representativo de menos valor en todos los sentidos porque la afrenta ha sido para los países bolivarianos eso que se hizo con el monumento venía planeado eso venía haciéndose en teoría y buscando realizarlo desde hace por lo menos tres años entonces el cuento es una disculpa fíjense la rapidez con que la alcaldía de Bogotá lo destruyó y la hazaña con que se hizo y la vulgaridad con que se realizó ese hecho de manera que estamos ante hechos concretos lo que todo lo que nos mencionó el presidente Carmona se materializa en una cosa concreta que es la destrucción de ese monumento ahí se atentó contra Bolívar padre de los países bolivarianos se atentó contra los héroes se atentó contra las patrias contra los países contra la gente que hizo que creó estas naciones y que las liberó de manera que esa parte yo creo que no la podemos olvidarla tenemos que tener presente y tal vez por consideraciones especiales el presidente Carmona no mencionó ese hecho que es bárbaro brutal la forma como se destruyó ese monumento gracias participo totalmente de ese comentario yo creo que es un hecho muy grave como se afectó como se vandalizó el monumento a los héroes y luego lo peor pues el retiro todavía sin destino pues conocido de la estatua secuestre del libertador vi por cierto la carta que el presidente Miguel Santamaría dirigió en su momento relacionado con este hecho y yo creo que fue pues desde luego pertinente hay que ver ahora la reubicación que sea digna de esta estatua del libertador y detrás de eso fíjense que lo que yo comentaba sobre muchas de las acciones respecto a los héroes de la patria y también al pasado independientemente de que todos participamos del hecho de la lucha por la independencia que libraron nuestros héroes de la patria sin embargo decía que parte de la nueva campaña es romper también con vínculos iberoamericanos sea en aras del indigenismo o de otras pues en fin del relativismo que hoy prevalece y leí aquí en en el libro este que les comenté de la guerra cultural del foro de Sao Paulo una frase que dice el foro tiene en la mira España utilizando como cabeza de playa las agrupaciones de Podemas y a su secretario general pero dice que hay unos centros de estudios políticos que desde acá se están moviendo para también tratar de romper lo que podríamos decir un nexo iberoamericano de los países iberoamericanos de hecho ha habido reuniones periódicas de los jefes de estado iberoamericanos que incluyen desde luego España, Portugal y nuestros países no es el momento de exacerbar un tema de la leyenda negra tampoco de los errores que se cometieron o abusos durante la vista el hecho fue que nació de esa fusión un nuevo mundo y que nuestros nexos son para bien o para mal indestructibles entonces por allá hay otra bandera que se asume con unos fines inconfesos pero muy de acuerdo en su apreciación sobre el tema del monumento de los héroes que es un hecho que no puede pasar desapercibido y esta manía ahora enfermiza de destruir las estatuas de Colón o de algunos de los conquistadores en fin o de la de los reyes católicos ahí en la 26 porque forma parte también de esas nuevas digamos corrientes de pensamiento que tratan de exacerbar diferencias y disminuir el papel de algunos hechos de la historia al don Leonardo Taburo de nuevo muchísimas gracias señor presidente usted nos ha dado una lección extraordinaria el día de hoy que la valoramos en toda su magnitud es un análisis verdaderamente iluminante como a usted le dije me parece que esto es algo que lo tenemos que reproducir algún proyecto especial porque verdaderamente trae a cuento cosas que muchos de nosotros no conocíamos o no habíamos alcanzado a dimensionar pero el caso de Venezuela que son nuestros hermanos estamos pegados desde la época de la independencia no deja de tener incidencia en todo lo nuestro de manera que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta muy cerca de nuestro corazón y de nuestra inteligencia para ver en qué forma neutralizamos la pésima experiencia que se nos acerca muchas muchas gracias señor presidente y un gran saludo a usted y a todos los venezolanos aquí presentes en Colombia a quienes damos el más cordial y abentuoso saludo muchas gracias presidente muchas gracias presidente Miguel Santamaría y a todos los asistentes por su paciencia y como decía tenemos que hacer todos pedagogía en torno a esa terrible experiencia y las consecuencias de irradiación que está teniendo buenas tardes a todos muchas gracias bueno los invitamos para dentro de ocho días a la conferencia que dictará el historiador Leonardo Tarpur sobre la noche septembrina que tiene unos apuntes y unos relatos que hasta ahora no conocíamos de manera que los invito para dentro de ocho días que escuchemos esa magnética conferencia muchas gracias de nuevo a señor presidente Buenas noches gracias a todos los oyentes una buena noche